BOLTA Que bonito eh Dediquemos a jugar, nosotros sabemos tocar ese balón y vamos a tocar el balón Por arriba, los tres goles de las adicionales, dos goles hicieron y uno, uno y uno, uno y uno sin dejar de marcar. Saluditos, eh. Bailamos al ritmo de la música. Saluditos, eh. Saluditos, eh. Saluditos, eh. Saluditos, eh. Saluditos, eh. Sí, mete, se lo van a hacer que hay. Sí. Van dos, van dos. Saluditos, eh. 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 la salida otra vez 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 como ya lo hice anteriormente en el partido, por la buena campaña que hicimos, el buen campeonato, segunda vez super líderes, el campeonato pasado no logramos pasar a la final, esta vez sí, ganar el campeonato, gracias a Dios, agradecer al esfuerzo, porque este equipo es un equipo que siempre está aquí, por eso es que somos super líderes, venimos desde el primer partido a ganar, a divertirnos, a jugar, con todo el respeto, somos el equipo en sí, entonces merecido el campeonato, un agradecimiento especial a todos y también al público que vino a apoyarnos, a familiares y amigos más cercanos que están aquí apoyándonos, muchas gracias. Gracias, Juan Víctor, Juan Víctor, este, cuartero, Juanita Maravilla, ¡Bien! 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 Son el Capitán de Gutiaba, ya ha marcado uno de sus jugadores, el Capitán de Clásicos le hace la entrega de los jugadores. William. Jorge. ¡Estado William! Oscar. ¡Aplausos por muchachos! ¿Cosé? ¿Cosé? Felipe. 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 ¿Cobel? ¡Briman! 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 Venga, venga, para que tomen la falta, vamos, muchachos. Muchachos, 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 muchachos. Muchachos, muchachos, segundo lugar, sus campeones clásicos. Felicidades, muchachos. Muchísimas felicidades, Jutiapa, merecidos campeones, líderes del torneo en sí y merecidos campeones. Felicidades, muchachos. Jutiapa, todo suyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!